¿Cómo te sientes? Muchísimas felicidades. Feliz, sumamente feliz. A esta corona se la dedico a mi papá que es del cielo, me cuidó. No lo puedo creer, estoy todavía en las nubes, pero sé que tengo que bajar porque ya es un año de mucho trabajo. Y estoy feliz, feliz. Estuve representando a mi familia y ahora mi país. Estoy contentísima. Oye, hace ratito platiqué con tu abuela, con tu madre, con tu abuelo, y se sienten obviamente orgullosos. Eso es parte fundamental también del triunfo que tienes esta noche, el apoyo por parte de tu familia. Así es, los quiero mucho. Me han apoyado en estos meses de preparación y pues, no sé, ya los quiero ver, quiero verlos. ¿Cómo te sientes ya con la corona ahí puesta exactamente sobre tu cabeza? Soñé con esto tantas veces y supe que si trabajaba y me lo proponía, lo podría lograr. Pero ahora que sucedió es, no, es un sueño hecho realidad, de verdad. ¿Qué te dijo Lupita Jones cuando recibes este reconocimiento? Porque es precisamente ella quien te coloca la banda, quien te coloca la corona. Me felicitó, me hizo mucho éxito y su sonrisa. Su sonrisa me lo dijo todo. Estoy feliz. Tienes un gran reto por delante. Tienes un año para prepararte, para lograr conseguir una corona en Miss Universo. Ya se ha conseguido en un par de ocasiones, pero bueno, pues ahora también tienes esa oportunidad frente a ti. Así es, como dices tú, es un gran reto, pero estoy dispuesta a darlo todo y a mejorar, seguir de aquí para adelante. ¿Ahora sí a descansar un poco? Sí, a ir a festejar. ¿Y a comer? Y a comer, sí. Y que se vayan los nervios, disfruta esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades, aquí está Nuestra Belleza México 2014, así que muchas gracias y muchas felicidades.